Lo más probable es que ahora mismo, en pleno diciembre, toda esta agua está congelada. Quizás se puede caminar incluso, para los más valientes, ¿sabes? Porque, bueno, nunca sabes. Pero estas son imágenes de verano, verano y otoño. Hace unos meses hice kayak por primera vez en Estocolmo. No sé si lo sabéis, pero me encanta hacer kayak. Así que, allí que nos montamos, en la isla de Landholmen, y recorrimos unas cuantas zonas costeras, digamos, de cada uno de los barrios. De Södermalm, de Landholmen, de Kunstholmen, y llegamos hasta la zona de Nordmalm. Las vistas eran increíbles. El día hizo decentillo, vamos a decirlo. Y al final del día, el sol salió lo suficiente como para agradecerlo, porque refrescaba ya. Es estos días de finales de verano, cuando ya no hay tantas horas de luz, y dices, vaya, que no hace tan bueno como en verano, como ese verano deseado que tenemos en Estocolmo. Una de las vistas que más me gusta es esa, el ayuntamiento. Y este es el recorrido que hicimos. Primero empezamos por Landholmen, rodeamos toda la isla, cruzamos Basterbron, el puente más largo, y pasamos hacia la zona de Kunstholmen. Bueno, llegamos hasta el ayuntamiento, estuvimos por allí un rato, por ese pequeño canalillo, y regresamos al lado de Södermalm. La verdad es que me gusta mucho la vista tanto del ayuntamiento como de Riddarsholmen, una de mis islas favoritas. La arquitectura es muy muy bonita. Y cuando regresas a Landholmen de nuevo, de repente aparece esa misteriosa ballena, que nadie ha visto, que nadie cree que existe, pero que cuando no hay ni barcos, ni piragüistas, ni gente nadando, de repente se da una vuelta por Malaren. Ese día, cuando estaba en mitad del agua, en mitad de la nada, y quitando esos autobuses o barcos privados, estaba yo completamente solo. Me preguntaba, ¿cómo será tener un kayak para ti mismo, y durante todo el verano disfrutar de esta tranquilidad? Estás tan cerca de los turistas, de la gente paseando, pero estás completamente solo, estás alejado de todos ellos. Me dio la oportunidad de experimentarlo, momentáneamente, y saber cuál es esa sensación. ¿Quién sabe si remaré de nuevo en Estocolmo? De momento, seguimos para adelante. Estocolmo Estocolmo